Y contigo me siento bien, y eh Nadie nunca lo va a saber, que tú eras mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver, pero nos vamos a esconder Te hago el amor bien rico y te aprieto la mano Bebé, ya son como las cuatro y pico, pero pa' irse eso es temprano Baby, conmigo tú te sientes vivo, pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben, baby, tarde o temprano Nuestro amor es un secreto, pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer, y eh Y contigo me siento bien, y eh Y nadie nunca lo va a saber, que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver, pero nos vamos a esconder Imposible de salir, bato, sin ti me mato Y de tu cuerpo soy un...